12 del mediodía, 48 minutos, hoy es jueves, es evidente, lo sabemos todos, con lo cual tenemos que saludar ya a Eloy García, que nos llega este día de la semana desde Cubana Memuso del Ron, pero el jueves pasado, recuerden, que nos prometió algo, ya lo están viendo en pantalla, y lo prometido es deuda. Ahora, nos comentaba, el jueves que viene yo prometo que vamos a hacer un maridaje fantástico a través de los cócteles, que es algo novedoso, que además ese maridaje estamos acostumbrados a verlo entre lo que es la gastronomía y los vinos, pero un cóctel gastronómico, ¿eso cómo se hace? Eloy García, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido al programa. Hoy vienes y estamos muy bien acompañados, ¿no? Tú nos lo presentas. Hoy tenemos aquí una cita muy importante, de lujo diría yo. Tú eres un tío que te viste por los pies, Eloy. Hombre, a mí me gusta siempre lo bueno, y a ti también. Claro, claro, no te quepa la menor duda. Nuestro programa es de categoría. Totalmente. Me hemos traído a un chef de categoría. Ajá. ¿Que nos llega desde dónde? Pues nada, yo soy Blas Pérez y vengo de Conil. ¿Vienes de Conil? De Conil. Ajá, pero tú eres Blas Pérez, vienes de Conil, y tu cocina está especializada en algo en concreto, ¿qué es? Sí, realmente atún rojo de Almadraba. Intentamos de, pues, de hacer que prácticamente la mayoría de los platos, pues, sobre el atún y demás, pues, tenemos también una ruta en Conil, que es la ruta del atún, del atún rojo. Intentamos, pues, fomentar los platos sobre este ejemplar, ¿no?, que es el atún, ¿no? Oye, y tú, Blas, un día, porque yo me imagino que tú gastronómicamente harás cocina de absolutamente todo, pero ¿por qué un día te especializas exactamente en el atún? Pues, realmente, todo, a ver, yo llevo bastantes años en el tema este de las cocinas y, pues, claro, a mí me llamaba muchísimo la atención el tema de las Almadraba y demás y lo que me impactó más era cuando vi yo un atún, un ronqueo de atún, pues, hay un ronqueo que es el despiece de los atunes. Ah, ok, ok, claro, es que, como tú hablas, con un éxito culinario, pues, nos tenemos que enterar. Claro, pues, el atún lo que hace es, se ronquea, es como cuando dice, cuando el cochino se hace la matanza, se hace lo que es el despiece del cerdo, ¿no?, pues, con el atún se hace un ronqueo y ronqueo se le dice porque cuando le estás quitando los lomos de arriba, pues, a la hora de meterle el cuchillo, se hace un sonido que hace un clac, 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 y de ahí viene el nombre de ronquear. Ah, ok, ok, ok. Además, tú eres conocido allí en Conil precisamente por tu trabajo para con el atún, ¿no? Claro, pues, ya, de hecho, pues, llevamos ya este año en la... se hacen 18 ediciones de las jornadas de atún en Conil y, nada, pues, está feo decirlo, pero hemos quedado alguna vez más que otra, pues, hemos quedado bastante arriba, ¿no?, en el nivel de... Claro, está feo decirlo, está fantástico. Hombre, yo, a ver, no, a César lo que es del César. Claro, y si eso es así, pues, lo tenemos que decir también. Bueno. Oye, por cierto, Loí, ¿cómo llega el atún al cóctel o al contrario? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, yo llevo ya tiempo intentando de mandar los cócteles, vamos, comer con cócteles. Sí. En vez de tomar vinos. Cócteles. La cóctelería Tiki, que es mi especialidad de siempre, cuando tú ibas en los años 60 a un local o a un gran restaurante Tiki, no es un restaurante como los habituales, se comía con cócteles siempre, no se cambiaba de vino a cóctel, vino, vino cóctel, sino siempre cócteles. Y yo, pues, estaba acostumbrado, pero hasta que llegó un momento, a algunos restaurantes y a algunos lugares, me di cuenta que podíamos maridar perfectamente nuestros platos con vinos, un cóctel con vino. Cuando, además, el hoy, todos sabemos, y es conocido que tú utilizas y llevas por bandera a la ciudad de Jerez a la hora de realizar muchos de tus cócteles con los vinos de Jerez. Exacto. El otro día conocía de casualidad a Blas en Cádiz, ya te conté la anécdota aquí. Sí, sí, ya te conocíamos aquí en el programa y todo. Y fue gracioso, hicimos de momento miga y automáticamente le digo, mira, vamos a hacer nosotros un día, lo invité y aquí está, y además, una cosa muy sencilla, tampoco vamos a complicar la vida a nadie. Claro, ocurre un problema ahora, el hoy y Blas, que igual dicen en casa, oye, pues la verdad que me mola a mí la idea de tomarme un platito así, un aperitivo de esto, pero también hacerlo con el cóctel, a partir de ahora, ¿cómo se puede hacer? Lo vas a ver. No, sí, lo voy a ver aquí, pero si hay alguien en casa que lo quiere tomar en cualquier sitio. Claro, claro, eso, ya la tendencia es esa, tú vas a los grandes capitales y ya... Eloy, mi pregunta es, claro, si hay alguien que nos esté viendo en el programa y diga lo que hacen en el programa, yo lo quiero probar in situ, ¿dónde pueden ir? Mira, ya, en breve, en breve, va a haber un lugar donde va a haber, yo voy a colaborar con ese restaurante y le voy a dar todas las herramientas para que pueda hacerlo siempre. Habrá algunas veces, una jornada que iré yo personalmente, pero, y a veces los demás copian, porque estas cosas uno lo tiene que seguir. Paténtala, eh, Eloy, paténtala que después... Bueno, yo creo que esto es, lo importante es que, nosotros damos la idea, pero que es bueno que también se extienda, porque así comemos todo, ¿me entiendes? Otra cosa, ¿el cóctel se hace a colación del plato o al contrario? Mira, él y yo, él me ha dicho esto, esto, y yo digo, ya está, no me diga más, ¿verdad? Es así, yo automáticamente ya interpreto el cóctel, no voy a crearlo, van a ser dos creaciones mías, pero ya... Adaptadas. Adaptadas, la he adaptado a ellos, lo podría haber hecho, pero digo, ¿por qué no sacamos una de mis creaciones que son estupendas? ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Para combinar el primer plato, un cherry mojito. ¿Cherry mojito? Lo hice en directo aquí en la casa, en las ferias, hace cuatro o cinco años, en las ferias indirectamente, lo hice y fue un éxito, fue un éxito, y digo, mezcla perfectamente, porque va a llevar fino, y el plato que va a hacer primero va a llevar fino. También. Decir también que, por ejemplo, es también muy divertido, ¿no?, la propuesta que está dándolo hoy, porque realmente muchas veces va uno a un restaurante, bar, etc., y realmente no sabes qué tomar, no te apetece, porque siempre está uno con lo de siempre, ¿no? Entonces yo creo que la propuesta del hoy es muy divertida porque salimos de lo habitual, ¿no? De lo habitual, de lo de siempre. De lo de siempre, de cerveza, vino, eh... Bueno, Blas, que en definitiva también te digo una cosa. Refresco, es un poco divertido, ¿no? Que hay que probar absolutamente de todo. Claro. Y si son tendencias novedosas, pues también tenemos que probarlas, ¿no? Vamos al lío, que estoy deseando ver el plato y el cóctel. Siempre digo con respeto, porque las materias primas que tenemos son de primera y solas son magníficas, que es como hay que tomarlas de verdad, pero ¿por qué no darnos también el lujo de hacer...? No, también ocurre como en la música. Existe el flamenco puro, de raíz, y bueno, y existe esa fusión que ahora se está dando tanto y que está teniendo tanto éxito como es el flamenco pop. Pues eso lo llevamos a la cocina y al mundo de la cóctelería tiqui. Blas, hacemos antes el plato y luego el cóctel, ¿no? Vamos, sí, vamos. Pues venga, ¿cómo empezamos? Pues mira, vamos a hacer... Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer un plato, que este plato es decir que... que, a ver, parte es mía, parte es de un buen amigo mío, ¿no? Que lo que quiero aquí es fomentar un poco lo que tuvo mucha aceptación, la etapa que tuvo mucha aceptación en Fitur, que fue una morcilla de atún de aquí, de un muy buen amigo mío, Paco Almazos de la venta en Andaluz. La verdad que fue un exitazo total. Entonces, pues, como yo defiendo mi tierra y amo mi tierra y amo a mis amigos, pues... Voy a intentar, pues, simplemente con pinceladas, ya sabemos que aquí tampoco tenemos cocina ni demás, vamos a hacer una cosita muy sencillita. Sí, una cosa fría. Exactamente. Además, es un aperitivo, porque de hecho va a llevar una arena, una arena que es... Pues también lo que queremos hacer también un poco es un guiño de Conil y Jerez, ¿no? Entonces, un poco lo que... Un hermanamiento. Correcto. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, un poco de arena de los campos de Jerez, un poco de sorbete de fino marismeño, de la bodega Sánchez Romate, y, pues, nada, después le pondremos un poco de flores del camino, vinagrillo, como cítrico, un poco de morcilla y una falsa tortilla de camarón que la hemos hecho con un poco de... ¿De queso? De queso. De queso y algas. Ya lo sabía yo eso, ¿eh? Bueno, pues, cuando tú quieras comenzamos, Blas. Es muy sencillito. Bueno, ya hemos mencionado algunos de los ingredientes que va a llevar este plato. Es un aperitivo fantástico. Y tú nos vas contando. Mira, estos son torrenos, ¿no? A ver, aquí lo que hemos intentado también es de coger cosas sencillas para que la gente lo haga en casa. Y, vamos, esto es de supermercado total. ¿Ven? O sea, que se puede encontrar en cualquier supermercado todos los ingredientes. Total, total. Vale, perfecto. Entonces, pues, para que sea un poco más, 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 ¿cómo se dice la palabra? Más accesible, ¿no? Acesible para todo el mundo. Correcto. Para que yo, cuando llegue a casa, lo pueda hacer. Claro. Voy al supermercado del lado de casa, compro todos los ingredientes y sin ningún tipo de problema lo puedes realizar. Y quedamos, además, lo tenemos que decir, quedamos como auténticos reyes. Tú nos vas contando lo que vas haciendo, ¿eh? Esto es la arena, ¿no? La arena de, vamos, lo que hemos querido aquí plasmar es un poco la tierra de... Ojo, ojo. Algo importante. Tú vas trabajando, Blas. Sí. Algo importante. Que Blas le haya puesto al primer ingrediente el nombre de arena no significa que no la podamos comer, que no es arena real. Claro. Son torrenos. Torrenos. La corteza del cerdo, ¿eh? Ceca. Ah, sí. Y machacada. ¿Cuántas cosas vamos a aprender aquí? Ahora que si tú quieres sobre el Barça también puedes ir tomando algo por si lo quieres probar y demás para ir comentando los gustos y demás, luego después. Yo luego lo pruebo cuando se ha terminado el plato. Entonces, esto es la base donde va a ir la morcilla, que es la morcilla de atún, que lo que es es un... unos boletus, una seta, que aquí lo que también vamos a defender es el campo, lógicamente, y son setas del Colorado, de Conil. De Conil. De Conil. De Conil, correcto. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que hemos estado hablando antes, el guiño del hermanamiento de Conil-Jerez, Jerez-Conil, con vino, atún y etcétera, etcétera. Entonces, sencillito. Esto yo explico que son unas setas salteadas, cebollitas, refritas, salteadas, rehogadas con un Pedro Jiménez de las bodegas de Sanchez Romate y después, al final, para que quede un poco con el color este, con el tono que tiene, es verde. Después le hemos metido un cebollino, pero para que esté crujiente. Lo he metido al final para que no esté muy pocho, muy ahogado. Muy caído, ¿no? Correcto, para que realce. Entonces, ahora vamos a meter la morcillita, que está la morcilla de aquí, de mi amigo Paco, de nuestra venta al Andalún, morcillita de atún, de almadraba. Siempre digo morcilla porque, como ya estoy acostumbrada a verla muchísimo, pues a brevio y digo morcilla, pero es morcilla de atún rojo. Bueno, morcilla de atún rojo, morcilla. Correcto. En definitiva, es una morcilla. Entonces, está la morcillita, mira. Qué buena pinta, ¿no? Es una morcillita de atún. Allí, mira, ahí la estamos viendo. Vale. Qué rica. Qué pinta. La verdad que es espectacular y de sabor impresionante. Decir que no tiene grasa, que es muy, muy, muy light, que no es una morcilla de... La habitual de siempre. Que no se nos vaya a pegar las chichas. Exactamente. Que es una morcilla. Bueno, perdona, Blas. Para que tenga chiche. Para que tenga chiche. Hombre, aquí vamos a hablar con propiedad, ¿eh? Está claro, está claro. Para que tenga chiche. Es o no, Eloy. Correcto. Hombre, claro. Si no, ¿aquí qué va a pasar? Es lo que pide como yo estoy. Tú estás fantástico, Eloy. Tú no tienes chiche, tú tienes el flotador. La vamos a... Eloy, a todos hay que llevarlo por su nombre. Oye, pero orgulloso del flotador que te ha costado criarlo, ¿eh? Hombre, venuda. Hombre. La vamos a dar por la piel, ¿eh? La vamos a dar por la piel porque tiene una textura muy, un poquito, no muy dura. Porque para el paladar es blandita. Porque para el paladar es más suave, más sutil. No es la morcilla que agarre. Y entonces, pues, terminaríamos aquí con nuestro curventito que lo vamos a poner aquí. A ver si se nos queda de pie. Con la tortilla de camarones hecha con queso. Con la falsa tortilla de camarones. Falsa tortilla de camarones. Ahí está. Y terminaríamos, ¿eh? Con un poquito, ¿eh? Lógicamente, esta es la hoja del vinagrillo. Pero está tratada, está limpia correctamente, ¿eh? Aquí no hay... Esto no está recogido del campo y... Y puesta directamente. Y puesta directamente. Si no, esto está... También se puede comer eso. ...depurado y demás. Sí. Realmente es más bien un toque decorativo. Lo que sí se come, lo que siempre hemos comido de toda la vida. De toda la vida. O lo que cuando yo iba al campo decía a mi madre, coge esto y muérdelo. Eso lo hemos hecho todos, ¿eh? Claro. Entonces yo pienso, me lo enseñó un buen amigo mío que es Manuel Valencia, que me decía que él lo utilizaba para algunos platos como cítrico. Y la verdad es que yo lo vi en una cosa que es muy curiosa y yo pues con el permiso de él también lo utilizo. Lo has aprovechado, ¿no? Claro. Y entonces pues lo utilizo como cítrico. Perfecto. Entonces pues terminamos con esto, con esto. Le ponemos unas cuantas de hojitas más. ¿Y este plato tiene nombre? Este plato le podemos poner un guiño de conila hacia Jerez o... Ya está. No, tan largo no. Un guiño de conila hacia Jerez. Perfecto. Por ejemplo. Ahí está. Vale. Y ahora vamos con Eloy García. Eloy. Venga. Vamos a trabajar sobre el cóctel que acompañaría y serviría de maridaje a este guiño de conil a Jerez. Bueno, pues yo voy a crear un cherry mojito que le va a ir perfectamente a este plato, que es una bebida muy refrescante y muy facilita de hacer. Es un simple mojito cubano. Le vamos a cambiar el ron por un fino, por el fino marismeño para que haga juego perfectamente con el esto. Decirte, perdón, Eloy, que a eso le faltaría el sorbete de vino marismeño. ¿Y dónde tenemos el sorbete? Pues lo tenemos aquí, que no lo bajemos. Hombre, que aquí nos falta absolutamente todo. Carlos, pasa. A ver. Que también luego vamos a hacer la presentación. A ver, por ahí tenemos un micrófono, Eloy. Sí. Dáselo a Carlos. A ver si está encendido. Sí, ya. Aquí. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Eres de Cádiz, ¿verdad? Soy de Cádiz. De Cádiz y además de una ladridería mega famosa en Cádiz. Pues sí, es verdad. ¿Cuál es? Pues mira, tenemos de toda la vida, que ha sido Pícola, que era de mi padre. Me encanta todo lo de Pícola, ¿eh? Sí. Y actualmente tenemos otra línea, que es la empresa familiar, que se llama Pícola. ¿Cómo? Pícola. Ah, Pícola. Claro, si yo lo conozco también. Os conozco. He probado algunos productos vuestros. Oye, pues no sabía. Claro, que no te conocía a ti personalmente. Claro, en conversaciones con Blas, que nos conocimos hace aproximadamente un año, en la ruta del año pasado, empezamos a hacer algunas pruebas juntos. Y bueno, hemos arrancado con los sorbetes de Jerez, y teniendo en cuenta que este año Jerez era la capital europea del vino, empezamos a darle vuelta y dijimos, hay que hacer algo con Jerez, que no... Y me encanta además, voy a decir algo, que lo siento, por eso lo digo, que nos hermanemos tantísimo. ¿Por qué debe existir esa competencia entre una ciudad, entre unos pueblos y otros? Que no, que debemos ir todos de la mano. Así ganamos todos, ¿no? Yo pienso que sí. Claro, no, no, y yo me reitero en ello. Entonces, ¿de qué trata lo que tiene Blas en las manos? Es un sorbete con fino marismeño de Sánchez Romate, y hemos elegido la fórmula de sorbete porque es más ligera que el helado de crema, para acompañar platos y poderlo combinar o maridar con el atún y con cualquier otra cosa que aquí el amigo Blas se le ocurra. Carlos, Blas, porque este sorbete iría directamente en el plato. Claro. Ajá. ¿Le puedo dar la vuelta al plato para que se vea dónde he puesto el sorbete? Sí, pero se va a ver feo. Ahí, no, 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 como se vea feo, para que se vea perfectamente dónde está el sorbete. No, 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 no. A ver, ahí, ahí tenemos, aquí, tenemos el sorbete. Qué maravilla. ¿Cuánto hermanamiento, no, Carlos? Sí. De ahí que hayamos creado Perpia Ceres y Macías Revolution. Queremos... Vas a hacer una revolución. Una revolución. Eso intentamos. Pues sí. Vamos a por el cóctel, ¿no? Venga, vamos. Bueno, para la elaboración del cherry mojito necesitaremos un vaso, si tenemos este tipo de vaso, que es un tubo bajo, iría perfecto, si no podemos utilizar otro cualquiera. Vamos a utilizar dos cucharaditas de las de café de azúcar. Eso debe llevar azúcar, ¿no? O sea, que para mí nada. Sí, sí, lo puedes hacer con endulzante. Vale, ok. Con sacarina normal y corriente, ¿no? Con sacarina. Con sacarina. Cambia el azúcar por el endulzante. Muy bien. Sin problema. Vamos a utilizar el zumo de medio olivón aproximadamente. Yo lo traigo... Zumo natural. Natural, recién exprimido. Le vamos a poner... Mira, la medida exacta es cuando ya nos cubra... El azúcar. El azúcar, esa es la medida. Perfecto. A continuación, agua mineral con gas. Ah, con gas. Con gas. Le vamos a poner un buen chorrito que quede más o menos ahí. Yo ese no lo podré tomar, ¿eh? No, tú lo vas a probar. Que no lo puedo probar, Eloy. No. Si lleva dos cucharadas de azúcar. No, pero ese es muy poco. No, no, si lo vas a probar. Bueno, y a continuación... Mira lo que me está diciendo Ceres, que Eloy te quiere cargar. No, no, hombre. Si mi doctora te sigue, Eloy, te ha ponido buenas negras, ¿eh? Siempre te he dicho que solamente te moja los labios. Pero yo tengo un problema, que no me puedo mojar los labios, Eloy. No, porque tú le metes... Claro, le metes el trago. Lo probamos nosotros. Ya está, lo pasamos. Ya está. Ya está. Claro, si es igual. De todas formas da igual. Vamos a utilizar... Sí, 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 totalmente. Lo tomáis vosotros. Vamos a utilizar dos ramitas que sean bonitas de hierbabuena. Aquí esto abunda. Pero que tenga tallo. Tallo, si es blandito, mejor. Vale. Lo ponemos adentro. Y con la ayuda de nuestro muller... La machacaera. La machacaera, pues le damos aquí la del casa, la de toda la vida. Sí, la de toda la vida de gaspacho. La de madera. Que a mí como me gusta el gaspacho realmente es machacado. Claro, claro. No molido. A mí me gusta comerme los pedazos de la... Me encanta. Eso. Vamos a machacar un poco lo que es el tallo, más que nada. Ajá. La soja prácticamente ni la tocamos. Un poco nada más. No hace falta lo que es el tallo. ¿Para qué? Para sacarle la... El jugo. El aceitito, la savia, que es lo que le va a dar el sabor tan rico. Y ahora con cuidado, que se me ha olvidado sacarlo con la charla, vamos a ponerle hielo. Oye, Eloy, por si alguien no se ha enterado, que tú lo contaste la semana pasada, ¿cómo habéis conocido vosotros? Pues mira, estaba yo en Cádiz. Por la tosta, ¿no, Eloy? Por la tosta. Por la tosta. ¿Y qué pasó? ¿Había una discusión ahí o qué? Había una discusión entre ellos, entre profesionales de la hostelería, y yo estaba allí, yo quería tomarme una copita o algo, porque estaba allí por unas cosas... Vamos, que no vienes el caso. Eloy, pues bueno, porque fuiste allí a acompañar a alguien, ¿no? Sí, fui a acompañar a alguien, que iba a hacer una intervención, y nada, y digo, voy a tomarme algo, ¿no? ¿Tengo que hacer? Y entonces llegué, entraban ellos tres allí discutiendo, y yo... ¿Y tú esperándote a que está, a que está? Me metí ahí, y al final, mira, hasta hoy. Fue así, fue gracioso, ¿no? Y hemos cogido una amistad bastante buena. Pues eso es fantástico, ¿eh? Desde hace 15 días. Ojalá de esas discusiones saliera... Pero ahí no queda la cosa. Ahora mismo, cuando han llegado a recoger, a traer todas las cosas estas, y llega este hombre, y resulta que yo era íntimo amigo de su padre. ¿Qué dice? Sí. No me digas. Y me ha dado una alegría tremenda, bueno, haberlo conocido, y pena porque ya no está entre nosotros, pero mira. Bueno, 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 no está físicamente, pero está seguro. Pero fuimos muy amigos, ¿eh? Bueno, le hemos puesto ya lo que es el hielito roto, ¿eh? ¿Habéis visto, no? Sí. Yo he roto con la masequera, antes, y ahora le vamos a poner el fino. El fino, vamos a utilizar el fino marismeño, que es un fino de máxima calidad de aquí de Jerez. En Jerez no será por vinos, todo lo que hay es bueno. Vino y no vino, ¿eh? Aquí tenemos todos buenos. Aquí tenemos hasta algunos presentadores buenos. Algunos ahí habrá. Algunos habrá, ¿eh? Le vamos a dar un meneíto, como yo le llamo. Ahí está. Bueno, qué buena pinta tiene todo, ¿eh? Tanto el plato como... Yo creo que es de arte, ¿eh? Es muy de arte, ¿eh? Oye, esto es cóctel, ¿no? Sí, sí. Es cóctel, vale. Es muy refrescante y divertido, como yo le llamo. Porque fíjate tú que es divertido, que no es una bebida... ¿Cuándo se puede tomar eso? Ya mismo. ¿A esta hora viene bien? Además, tú dijiste que no lo ibas a poder tomar, ¿no? No. Pues al final no lo puedo tomar. No, 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 Blas, no, no. Yo me mantengo lo que digo. No lo puedo tomarlo hoy. Lo siento. Hoy no lo puedo tomar. Bueno, hijo, ¿tú qué quieres? Con lo cual, Carlos y Blas, ¿no? ¿Qué sirve aquello de...? Lo que vamos a hacer, una cosa. Para que se vea bonito, vamos a presentarlo... Sí. Aquí, ¿no? Tú te llegas. Quítame un copa de agua. Quítame el agua. A ver, sí, venga, Blas. Para que se vea perfectamente, como si estuviésemos en un restaurante, ¿no? Montando el bodegón. Ahí está. Ponlo un poquito más al centro y metes... Bueno, a ver, Tere, tú nos dices el plano, ¿vale? Así. Y ponle ahí el... Perfecto. El vasito. Aquí. Correcto. Blas, perfecto. Y ahora, el vaso. Eso, que se vea bonito. Al revés, así. Ahí. Ahí quieto. Así. Muy bien. Bien, pues ahí tienen el primer plato y el primer cóctel. Es un maridaje fantástico. Decíamos, Blas, que el plato se llama... Pues yo pienso que la cosa... Hermanamientos eres con ir, con ir, con ir. Correcto. Ok. ¿Y el cóctel? Un cherry mojito. ¿Cómo? Cherry. Un cherry mojito. Cherry mojito. Qué maravilla. Volvemos ahora con vosotros, ¿eh? Venga. Volvemos después de repasar los escaparates con Eloy García, con Carlos y con Blas, porque tenemos más maridaje entre gastronomía y cócteles. Aquí en Aldía. Hasta ahora. Una del mediodía, 18 minutos. Estamos de vuelta. Espero que hayan tomado nota de todo en cuanto al maridaje del que hemos podido disfrutar en este programa, tanto de la gastronomía de Blas, ¿qué es? No me acuerdo el nombre. Blas Pérez, Eloy García y Carlos... Yo que quería hacer la presentación por derecho, Blas Pérez, Eloy García, y le digo, porque es muy curioso, ¿eh? Aquí es que hay que contar todo lo que ocurre en el programa, ¿verdad? Porque si no la gente que está en casa se queda un poco fuera de control. He dicho Blas Pérez, Eloy García y Carlos... Yo esperaba que me dijeran ellos el apellido. Y Carlos y han hecho los dos automáticamente para la puerta del plató. Y es que Carlos ha desaparecido. Carlos. Sancho. Ah, Sancho. Pues Blas Pérez, Carlos, Sancho y Eloy García. Vamos a por el segundo, ¿no? Vámonos. Venga. ¿De qué se trata Blas? Pues mira, se trata de... Perdona, Carlos, si quieres te puedes quedar aquí, ¿eh? Eso es. No lo acerco yo con él. No te pierdas más, Carlos. No te pierdas, que te pierdas más que la de once, Carlos. Se va, viene, por el camino se entretiene. Por cierto, que tengo que ir a visitarte, Cádiz, ¿eh? Cuando tú quieras. Qué rico. Yo es que en cuanto a comida, bebida, me gusta todo. Soy caballo de buena boca. Pero después no come ni tomas nada. No puedo. Tienen helado sin azúcar. ¿Qué es lo que me interesa a mí, Carlos? Helado sin azúcar, ¿no? Pues iré a probarlo acá, Cádiz. Y de hortalizas también los tenemos, ¿eh? ¿De hortalizas? De pepino... ¿Helado? Claro, remolacha. ¿Qué dices? Aguacate. Sí. Claro. Pero sin azúcar, todo eso. Claro. Hicimos también de salmorejo el año pasado. Yo esta mañana... Bueno, desayuno normalmente de salmorejo. Espérate, es verdad, Teres. Perdona, hija. El micrófono de Carlos. ¿Está bueno el helado de salmorejo, Carlos? Pues la verdad es que gustó mucho. Está muy rico. Está muy bueno. ¿Yo qué te voy a decir? Yo es que, mira, me pierdo. Yo con el salmorejo y el gazpacho me pierdo. Porque yo lo tomo incluso en invierno, ¿eh? Como una sopa. Sí. Pues el año pasado hicimos una, en la ruta del atún, hicimos una presentación también de un roller tune. Roller tune son churros de sabores. Y ahí pues dimos una degustación del helado de salmorejo con virutas de mojama. Uy, qué cosa. ¿Y yemita de huevo? Uy, qué bueno. Y estaba de categoría pura. Bueno, tú me preparas un helado, a mí sin azúcar. Tú me preparas... Voy a Cádiz, para con ir. Para probarlo un poco todo. A mí me prepara dos litros. Venga, venga. ¿De qué? ¿De helado? ¿De helado de qué? De helado, mira, por ejemplo, de huevos moles. De huevos moles, que es un postre muy típico de mi pueblo. ¿De qué? Huevos moles. Huevos moles. Huevos moles es un postre que es de flan, unas claras montadas, unas galletas... Pero eso lleva azúcar. Eso lleva azúcar. Entonces no me lo cuento porque no me interesa, ¿verdad? Vale, vale, vale. Aquí tienes que hablar de... Sí, azúcar. Claro. Claro, claro. Porque además tengo que decir una cosa, que hay cantidad de personas diabéticas que nos ven en el programa y claro, quieren tomar buena nota. De todas formas, que vayan a Cádiz, ¿verdad? Hombre, encantado. Allí lo recibiremos. Con los brazos abiertos de par en par. Blas, vamos al lío. Bueno, venga, vámonos. Venga. Esto es el segundo plato. Se trata también de un aperitivo. Vamos a hacer una milhoja, milhoja de un crujiente de harina de lenteja, que son las milhojas, con mojama, lomo de atún y hueva de maruca. Ahora, con una crema de un ajo blanco, una cremita de almendra, ¿no? Perfecto. En este caso, un ajo blanco y el acompañante también, como estamos hablando de aperitivo, vamos a poner una especie de arena también. En el otro pusimos arena, ahora vamos a poner arena, pero una arena con Kiko y algas. Ah, con Kiko y algas. Te hablo del plato. Es crujiente de harina de lenteja, milhoja de crujiente de harina de lenteja, mojama, lomo de atún, hueva de maruca, una cremita de ajo blanco y un sorbete de amontillado de la bodega de Sanchez Román. NPU, correcto. Y recordad, al final, que le pongamos el poquito de sorbete. Vale, ok. De Carlos también, el sorbete. Venga, vamos a ello. Tú nos vas contando, Blas. Vale, esto es el crujiente de la harina de lenteja, ¿eh? ¿Vale? Este es muy sencillito. Vamos a poner un pelín más pequeñito. Ahí está. ¿Vale? Por aquí le vamos a poner un poquito de mojama. La mojama, qué rica. No me canso de comer mojama. Un poquito. Vamos a ir montando sobre la marcha. Un poquito de la cremita de... ¿De almendra con ajo? Correcto, de ajo blanco. Eso lo he tomado yo, Blas, en gazpacho. Esto está... Eso lo he tomado en gazpacho. Claro, claro, claro. Es una zopa fría. Exactamente. Claro, claro. Esto está en categoría. ¿Y ahora? Y ahora vamos a poner un poquito de mojama, perdona, de hueva de maruca. Aquí el protagonista, Blas, sigue siendo la tú, ¿no? Claro. Yo, ante todo, a ver, cocino de todo, pero como me gusta mucho cocinar con el atún, porque aparte lo tengo en una zona que es Conil, que lo tengo muy asequible, pues... A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, pues intento de trabajar con los productos del pueblo donde vivo, ¿no? Perfecto. De hecho, también trabajamos también con el pellejo del atún, también hago guiso con el pellejo del atún, intento de también, ¿no? Tú aprovechas todo del atún. Conil se dice que el atún es como el cochino, ¿no? Que se aprovecha todo, ¿no? Se aprovecha todo. De hecho, también le dicen el jamón del mar, ¿no? Esto ahora un poquito también del lomo del atún, ¿eh? También, cocinado a baja temperatura. Este plato lo podemos pillar tranquilamente allí en la carta, ¿no? Perfectamente. Además, es lo que te estoy diciendo. ¿Dónde estáis, por cierto? Mira, nosotros ahora mismo estamos en el restaurante de la parrilla de Matilde en Cádiz, ¿eh? La parrilla de Matilde. La parrilla de Matilde en Cádiz. Y a partir de marzo estamos en el hotel, o mejor dicho, estoy en el lugar donde yo regento habitualmente, que es el hotel Conil Parren Conil, ¿no? Vale. Entonces, ahora seguimos montando, ¿eh? Esto es muy sencillito, o sea, hay que montar capa sobre capa, ¿eh? Siempre con lo mismo, con lomo de atún, con mojama, con hueva de maruca, con un poquito de lajo blanco, ¿sí? ¿Qué? Me están diciendo por aquí, es que, claro, es que vosotros no soy conscientes de todo lo que yo tengo que aguantar con el pinganillo. Claro. ¿Eh? Sí. Y me están diciendo que si yo tengo boca para meterme eso, digo, bueno, es que esto, hay que tener boca, lo oí. Si es que estoy en una pinta riquísima, ¿cuántas capas le quedan? Las capas no le quedan ya ninguna más. O sea, es la última. Ya la vamos a terminar ahí. ¡Qué maravilla! Es que esta hay que tener boca para comérselo. Hombre, no de un bocado, por supuesto. A ver, no es boca, sino solamente de la boca. ¡Qué maravilla! Esto realmente, ¿cómo me comería yo esto? Quizás pregunte ella. Claro, es que dice, tiene que tener boca para meterse en la boca. No, no, es muy sencillo. A ver, yo no haría esto, mira, lo puedes tomar con mano, como estamos hablando, que es un aperitivo. Podemos coger con la mano y acompañando y mezclando. Bien. O directamente, cuchillo, tenedor, colgamos. Y raca, raca, raca. Y vamos a lo que nos vamos al lío. Yo soy mucho de desmenuzar. Claro, claro. No, pero tenés, se desmenuza y no pasa nada. Un minutito. Bueno. Bueno, ahora tenemos, mira, esto es, esto es, vamos. ¿Vale? Le ponemos un poco aquí, los kikitos. Con los pistachos, ¿no? Kikos y algas. Ah, algas, ¿no? Ah, yo he escuchado antes pistachos, ¿no? No, no, Kikos y algas. Ah, que Tere había dicho que le parecía pistachos. Vale, 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 perdón, perdón. Tere nos está liando hoy. Sí. Tere nos está liando un poco, Tere. Junto en boca ya, Tere, por favor. Cállate en la boca, Tere. Un poquito de hueva de lumpo, ¿eh? Para darle un poquito de... De color también, ¿no? De rollito al plato también, de color, ¿eh? Ese plato está de chupete todo lo que le pones, ¿eh? Ahora le vamos a poner también un poquito también lo mismo de antes. Vamos a seguir repitiendo con lo mismo para que... Porque yo pienso que también con... De los mismos ingredientes se puede sacar... Varios platos, ¿no? Se le puede sacar provecho, ¿no? Claro, de hecho, de todo lo que estamos haciendo... De todo lo que estamos haciendo, podemos coger... Un mix de hojas varias y demás... Y podemos hacer una mezcla perfectamente con el... Con el cruyente de la harina de lentea, con la mojama, con el camarón, con el alga... Con el kiko, con todo. Lo podemos hacer una mezcla y tenemos otro plato que es una ensalada. Y empezamos ya con el primero. O sea, que con todos estos ingredientes se puede... O sea, pueden hacer una gran variedad de platos. Perfectamente. Estupendo. Pero estamos utilizando los mismos. Muy bien. Por temas de desarrollo de programas y demás. Pero para que vean también la gente que con eso, que con el público... Que con eso también se puede hacer varios platos, ¿no? ¿Qué le queda? Le vamos a poner un poquito de camarones, ¿eh? Con su huevecita también, ¿eh? Qué rico. ¿Vale? Sí, eso más que camarones parecen gambas. Mira. Qué camarones tan grandes. Camarones que los compré yo a un chico que pasaba yo ayer por una calle y estaba vendiendo camarones y los vi de categoría y digo, estos camarones para mí. ¿Para mañana para el programa de Robert? Del tirón. Claro. Tú piensas siempre en el programa. Claro. ¿Vale? Vale, esto lo metemos aquí un poco. Ahora le vamos a meter el sorbete de amontillado. ¿Este es el sorbete de amontillado? El sorbete de arromate, ¿eh? NPU. NPU, correcto, ¿eh? Que esto es categoría y esto está, mira, si el otro está bueno, ¿yo qué te voy a decir? De los sorbetes de este hombre. Oye, Carlos, por cierto, ¿estos sorbetes se pueden tomar allí, en tu casa? Pues los vamos a tener en breve. Ah, ok. ¿Dónde estás, por cierto? Mira, nosotros estamos en Cádiz, ahora mismo en la avenida Ana de Villa. Sí. Es la que mantenemos abierta en invierno y en verano abrimos también en el paseo marítimo. Estupendo, ¿a partir de qué mes? Pues el tiempo nos va a mandar un poco. Lo normal es a partir de Semana Santa, siempre y cuando el tiempo acompañe. ¿Acompañe? Claro, perfecto. Bueno, pues terminamos aquí. Terminamos. Perfecto. Vamos a bautizarlo, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos? Es milhoja de crujiente de harina de lenteja. Claro, pero un nombre tan largo no puede ser, porque la gente, si no, luego no se acuerda. ¿Y si nos inventamos uno aquí por la de... Pues lo que te digo, vamos a bautizarlo. Pues vamos a bautizarlo con, quizá, por ejemplo, con un crujientito de harina de lenteja con mojama y hueva de maruca, no sé. Es que en el nombre se quieren poner todos los ingredientes, pero Carlos, ¿lo bautizas tú? A ver, dime. No, a mí a Dios. Tampoco ni quiero. O mojama, hueva de maruca, no sé. Mira, vamos a ponerle... Quizá un ajo blanco y el sorbete de amontillado. Y vamos a ver, nos vamos. O le ponemos el nombre del, no sé, el nombre del programa, por ejemplo. Yo qué sé. O con caña que morir. Ya está. Ay, ya está. Fantasía de la provincia de Cádiz. ¡Uy, uy, uy! Fantasía. Y eso suena hasta poeta. Fantasía de la provincia. Hay de todo. Hay de todo. Es que, claro, es que tiene tantos ingredientes que es difícil. Hay de todo. Fantasía de la provincia de Cádiz. Pero decir eso, que todo es accesible, que lo podemos encontrar en supermercados, en grandes superficies. O sea, que esto lo pueden hacer en casa sin problema. Más sencillo, imposible. Imposible. Eloy, vamos al lío. Tenemos que ir corriendísimo ya. Venga, yo estoy acostumbrado a eso. A eso, a correr aquí en el programa, ¿no? Para este plato voy a presentar un cóctel, que también ya nació aquí en el programa, que se llama Brandy Cherry Sour. Toma ya. Brandy Cherry Sour. Lo que sí es verdad es que va a ser un poco distinto al que hice la primera vez, porque lo voy a hacer on the rock, sobre hielo. Vale, perfecto. La otra era colado, y en este caso lo vamos a hacer sobre hielo. Claro, es que estuve trabajándolo hoy, mientras que yo hablo. Sí. Lo que estábamos diciendo anteriormente, habrá gente que diga en casa, me parece fantástico. Oye, pero ¿esto realmente se puede llevar a la práctica? O sea, ¿yo esto lo puedo tomar en algún restaurante? Porque claro, ahí tendríamos que trabajar... Sí, ok. Le he dicho si yo que hay teoría, porque me he dicho que tiene el siguiente invitado. Ahí tendrías que trabajar mano con mano, ¿no? O codo con codo. Sí, hombre, claro. Es muy importante. Ahora mismo, en la provincia de Cádiz, nunca se había colaborado. Eloy, vamos a avanzar mientras que hablamos. Empezamos, empezamos. Bueno, yo voy a decir los ingredientes. Venga, rápidamente, ¿eh? Para este encontro vamos a necesitar brandy, vamos a utilizar un gran brandy como es el Cardenal Mendoza. De categoría, Cardenal Mendoza. Le vamos a poner 4 centilitros. Muy bien. 4 centilitros de brandy Cardenal Mendoza. Pero Eloy, tú no te pongas nervioso. Yo no estoy nervioso. Has derramado el brandy ahí. No, eso es que ha salpicado. Ha salpicado, ¿no? Tú te has acostumbrado a correr aquí en el programa, Eloy. Si tú supieras la pechada de rey que se está pegando tele por aquí, de vértelo hoy. Claro, porque ya me conoce. ¡Claro! Sabe que a mí siempre... Los telespectadores se ponen nerviosos. Siempre escriben. ¿Se ponen nerviosos? Sí, sí, sí. Pues no tienen por qué, ¿eh? Le hemos puesto 3 centilitros de amontillado NPU. Ajá. Le vamos a poner la misma cantidad de zumo de limón, recién exprimido y colado. Natural. 3 centilitros. Muy bien. A continuación le vamos a poner un centilitro, muy poquito, de sirope o azúcar líquida. Muy poquito. Un centilitro. De Maribrizal, ¿no? La marca fantástica. Pero esto es solamente azúcar, ¿eh? Es que Maribrizal tiene una gama... Sí, sí, sí. Amplísima, ¿verdad? Esto no lleva alcohol. Esto es solamente agua y azúcar. Azúcar de caña, muy buena. Y para terminar le vamos a poner... Un golpe. Un víter de angostura, un golpe. ¿Un golpe qué es? Esto. Siempre de angostura se le da un golpe. Esto es muy fuerte. Muy fuerte, igual es lo. Es muy fuerte. Muy fuerte, sí. Bueno, ahora ya vamos a darle el meneito, os vamos a enfriar y a mezclar. Esto es fuertísimo, lo es. Sí, es un concentrado. Vamos a refrescar, mezclar. Ya lo tenemos. Lo abrimos, dejamos aquí de momento y ponemos hielo al vaso. El vaso vamos a utilizar un vaso old fashion o un vaso bajo de whisky. Lo vamos a llenar de cubitos de hielo. El hielo ya está un poquito perjudicado por los focos de... Y por la sala. Y servimos. Vamos a ponerlo aquí para que se vea mejor. Con cuidadito. ¿Cuál era el nombre de hoy? Brandy Cherry Sour. ¿Brandy Cherry Sour? ¿Sour? ¿Sabe lo que significa Sour? Que es agridulce. Ah, ok, ok. Lleva un poco... Sour es... Como la misma vida, Eloy, que es agridulce. Y de decoración le pondremos. Eloy, que te estoy hablando. Sí, sí, yo también. Yo le hablo y una suba. La vez de decoración le ponemos... Es que tú lo estás presionando. Tú lo estás presionando. Claro, claro. Sí, yo le hablo solo. Es que yo estoy acostumbrado. Mira, le vamos a... Eso me encanta, Eloy. La cerecita, una cerecita al marachino, te la ponemos también. No, puedo tomar yo eso, ¿no? Y eso sería... Hombre, tomar no, probar, sí. ¿Vas a presentar los sorbetes? Venga, portátelo. Venga, corriendo, Carlos. Tere, ¿cuánto tiempo tenemos, por favor? Vamos a ponerlo aquí. Un minuto, un minuto, Eloy. Sí, ya está. Tenemos. Y publico. Eso lo estaba diciendo. Vale, perfecto. Y esta sería la presentación. Creo que ha quedado muy bonito, ¿no? Ha quedado fantástica la presentación. Ahí lo tenemos. Blas, oye. Sí. Vente de vez en cuando al programa, ¿no? Y nos presenta platitos así. Pues cuando ustedes me invitéis... Yo encantado de venir a tu programa. Perfecto. Pues lo vamos haciendo. Estamos esperando a Carlos, ¿no? Sí, va a traer la presentación de unos sorbetes, para que se vean la cantidad de sorbetes que se ha sacado. Bueno, tenemos que ir rápidamente. ¿Eh? Voy a ir comentando un poco por encima. Sí, a ver. Bueno, principalmente antes de que se me olvide, porque se me ha olvidado los sorbetes, se me ha olvidado esto también, esto decirte que es de un pequeño regalito o sequio de este año, pues, de la 18 jornada de la ruta del atún en Conil. Y nada, pues, decirte que estás invitado a cuando quieras, a venirte a Conil siempre y a la jornada cuando quieras. Qué maravilla. Oye, tengo muchos amigos con él, ¿eh? Sí, 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 sí. Y nada, y decirte que eso, que este fue uno de las indumentarias que llevamos a Fitur, y nada, pues, el mandí que me corresponde a mí y te lo accedo a ti. ¿Qué dices? No puedo poner esto, un regalo para mí. Gracias, Flav, hombre. Gracias, Flav. Oye, que lo voy a guardar con muchísimo cariño. Tere, yo creo que me lo puedo poner para darle para su publicidad. Oye, ¿viene Carlos o no? Carlos se pierde. Si te parece lo que pongo esto, el Maridas ahí también. A ver, está así, ¿verdad? Qué maravilla, Tere. Es que yo tengo un problema. ¿Sabes qué pasa, Flav? Sí. Que toda me sienta fantástico. A ver, si viene Carlos bien, si no, nos vamos a publicidad directamente. Ya está aquí. Mira, es muy rápido. Además, ahora si quieres, puedes quitarlo con un cuidadito. Venga, rápidamente. Carlos, nos vas contando. Pero ponlo aquí si quieres. Ahí, a ver. O lo ponemos detrás de los platos. No, no, venga, ahí mismo, ahí mismo. Así no perdemos tiempo. Perfecto. ¿De qué se trata, Carlos? Mira, os comento. El primero, que es el que se puso en el primer plato, el primero por la derecha, es el de fino marismeño. Sí. Este segundo es de refresco de vinagre de Sánchez Romata, de vinagre de Jerez, de Sánchez Romata. Eso es delicioso. Próbalo. Eso es una delicia. Aunque parezca mentira, pero el vinagre te choca como se ve. Sí, sí, sí. Es exquisito. Este es el otro que hemos utilizado, de amontillado en el segundo plato. Y este es, y dentro de la gama de sorbete, vimos que al Pedro Jiménez le podía venir mejor una crema. Mejor que, y dándole vuelta aquí el Revolución y yo, decidimos que por qué no hacer una crema a base de yema de huevo, recordando un poco el antiguo candié que nos daba. Sí, bueno, yo lo he probado de chico, mucho además. Y era horroroso para comer, y me devancan diez. Exacto. Y ese es el que sabe el de Pedro Jiménez. Perfecto, qué maravilla. Eloy, Carlos, Blas, muchísimas gracias por estar en el programa. Yo voy a enseñar cómo me queda. ¿Cómo estoy, Tere? Mira, 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 mira. Es que yo le doy categoría. Qué barbaridad. Oye, yo como chef iría bien. Maravilla. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad. Quédense ahí, porque estamos en directo hasta las dos del mediodía, con más temas importantes e interesantes, que les va a encantar, ya se lo digo, a vuelta de publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!